Entramos al mapa, mil gracias a Winry y a Carles por los 3 y 5 meses respectivamente, costuro un montón a los dos Eh, Winry, tenía entendido que ibas a ser profe de gente mayor Y cuando he leído lo de reunión con los papis, pues, eh, no sé Vamos con la ronda de pistolas, eh, Jell acaba de eliminar a Gaze Tiene también localizado a Quito, que es el que se ha subido hasta la zona de Cajas Y el control de medio que pertenece a la gente de Big ahora mismo Bien Brasil tendrá que cambiar sus planes, si es que acaso tenían algún plan de ir por medio Medio ya es imposible para ellos, salvo que lo retomen Parece que el plan final será acabar en B, e imagino que Breno vaya, no, no, Breno va por tele Pues se va a enfrentar a Quito, el observer ha estado atento, le está escuchando Big tiene un stack en la bomba de ahora mismo de 3 jugadores Más Quito llegando por las espaldas Las flashes que entran, Jell sobre Sirson Una segunda flash, Tapsen no puede asomar Tapsen es imposible que asome, Tizian, sí que desde eléctrico Ha matado a Exit, recuerdo que llega Quito por las espaldas bastante rápido Coyejita para Nak, el C4 saltando por los aires Parece que a Jell no se entera, Jell se daba la vuelta Desde demasiado tarde, bien Quito en esta ronda de pistolas Consiguiendo ya la triple, dejando a Breno solo que lo elimina Tapsen Y además le salva la vida a su compañero Pístolas para Big Al principio era así, pero al final me cambiaron y doy clase en un instituto Eh... pues nada Suerte con los... prefiero un colegio que un instituto, yo creo Suerte con los del instituto, madre mía Eh... sí Andrés, puede ser, puede ser que llueves Ese es probable, es probable Me acaba de pasar el chico que me hace las miniaturas Eh... las miniaturas para... para lo del noticiario Y... me encantan, me encantan No sé cuál usar de todas Es cierto que los llamados de conducción de España son un infierno Un infierno Eh... depende de dónde No es lo mismo examinarte en Madrid que en un pueblo Si... te examinas en un pueblo seguramente todo sea mucho más fácil Uf, está siendo larga, eh, la petada de Movistar Podéis por favor escribir todos los del chat un saludo a los que tienen Movistar Que nosotros sí vemos el stream o algo así Eh... eh, ha vuelto Creo que ha vuelto, creo que ha vuelto Esta ha sido larga, igual han sido 15-20 segundos No, se sigue cayendo de vez en cuando Primera compra de Made in Brasil Con una Galil Con el resto Akas 47 Y con agresividad de Virgen La parte de medio de nuevo Ha sido Tapsen quien ha estrenado Y es que consigue sacar una doble baja con una MP9 Se va a quedar sin balas Tizian ha tardado un montón Lo ha dejado reventado a Yel A 26 de vida Se sigue empeñado en ir por palacio T4 está caído en A Ahora Pues ya está Eh... no lo sé, Mark Eso es cosa de Movistar Yo no tengo ni idea De por qué son Pero bueno Seguro que si les llaman Les dicen que no tienen ningún tipo de reporte Ni nada así De por qué son A ver, la he leído en el mech, sí, como si tuvieran culpa Eco de Medin Brasil Entrando en bomba de B Y quito la primera Buena bala de Breno, buena bala de Breno Otra vez las digues de Medin Brasil Como en el día de ayer Repito, esta gente Juega mejor a digues que con armas A ver, son capaces De pegar alguna más Porque ahora están en 3 para 3 Y aunque Big tiene dinero, hay que entrar en punto Gate pilla del lado a G Lo ha dejado a 4 de vida, ya lo remata Tapsen, Exit que ha pillado un M4 Gate que lo va a matar también, SID está solo En apartamentos, localizado Tras esos primeros disparos al jugador De corta, que era precisamente Gate Tienen que tirar humo sobre el C4, no va a hacer falta Finalmente, van a cerrar aquí Eh, quiero Quiero enseñaros Algo Recordéis que iba a hacer un vídeo Con los cambios de SL Bueno, pues En primicia Os enseño la miniatura Mirad como mola ¿Eh? ¿Eh? Me diréis que no mola Increíble, increíble A ver si lo puedo sacar mañana Mañana por la mañana Si tengo tiempo para hacer el guión Y demás, la saco mañana ¿Cuánto cuesta las miniaturas? Pues Entre 5 y 10 euros Yo le pago 10 Al que me las hace Porque me gusta pagar la gente Por cada su trabajo Y encima Lo hace bastante bien Y si te preguntas Que cuánto gano De cada vídeo de YouTube Gano aproximadamente Un euro Ja, 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 ja Ja, 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 ja Stonkers Efectivamente Pero bueno Si sirve para la gente Y que conozcan el canal Y conozcan las competiciones Yo espero Que es lo que se trata ¿Cómo va Gaze? ¿Cómo va Gaze? Seis bajas ya En cinco rondas jugadas Exit que pilla el C4 Quito lo pilla en el peor momento Y cinco a cero ya Y cinco a cero Se le llama valor añadido No sé cómo se le llama Yo soy feliz haciendo esos vídeos Así que pues mira Si la gente la hacen felices El beneficio es el valor añadido De lo que ofreces Ah, pues entonces sí Ha pedido pausa Vamos a ver, son capaces de cambiar algo 5 a 0 y con una sensación De que no consiguen ni siquiera Entrar en punto y cuando lo consiguen Pierden las superioridades o el sai de repente Tabsen se abre También Viggs está últimamente viniendo Bastante arriba, eh Gate lo lleva haciendo prácticamente todo el partido Pero el resto de compañeros parece que Ya se unen a esto de venirse arriba en el encuentro ¿Veis? Piqueando por todos los sitios Pero ya, mira, otra vez quito Otra vez quito por la espalda Como en la ronda de pistolas Sisson además con el C4 controlado Sisson que sabe que tiene un jugador ahí metido Al Quito que le están cubriendo Exit se queda 8 La piña lo puede volar por los aires Al rebote de la piña Exit muere Y Sisson que mata también a Jell Menos de un minuto Nak está solo Va a tener todavía que encima Coger ese C4 No sé si lo esperan Llegando por rampa Teniendo en cuenta que Quito Acaba de venir por ahí Bueno, ahora ya con el tiempo que ha pasado Se lo tienen que esperar en cualquier sitio Exacto Exacto Y ya es un 6 a 0 En algún momento Vija notará Digo yo, ¿no? Pero vamos Que no les veo yo muy por la labor Medi Brasil, perdón Vija Rusa Un Rusa Flashes al aire Gate vuelve a ser el primer jugador en aparecer Gate que está flasheado Gate que muere 5 para 4 Y lo dicho Tamsen aquí saltando ese lumo Aprovechando que no ve incendiaria Planta en el C4 Y se puede venir ahora Y encima Sisson ha fallado ese primer disparo No tiene mucho dinero Vija Salvar Va a ser la opción más Correcta La gente quiere el 7 a 1 En un Big Medi Brasil Jeje Tremendo Quito va a quitar armas Tenía medio intención Si usa piña la tira igual ¿Cuál es el mérito de este Medi Brasil para estar en Europa jugando en estas instancias? Pues que son partners de la Blast Básicamente Y pausa de Big Pierde una ronda Pide una pausa Voy preparando La captura Por si acaso anota Ronda Vija ahora Nada me haría más feliz ahora mismo No hay Hombre, Horvay, esta es fácil, por Dios Venga, Entry de Sirson Vamos, que se viene la captura Vamos, que se viene la captura Por favor Exit a 23 de vida Thamsen quedándose sin balas, pero Thamsen Mata a Exit Consigue salir vivo Bueno, pues aquí lo tenemos ¡Aquí lo tenemos! Se viene El Alemania-Brasil Se viene Se viene Dale, Neymar Ahí está ¡Ay, que no más tiempo hacer la captura! Bueno, luego habrá Cuando vuelvan al server Hola, Jordi ¿A qué has sobrevivido? ¡Ah, tu primer día de trabajo! Dadme contexto, Jordi Porque has tenido suerte que me he acordado ¿Qué tal ha ido, Jordi? No me pidas pausa ahora Que quiero hacer la captura No me pidas pausa Que quiero hacer la captura Bueno, voy escribiendo el tuit Ala, tuit escrito ya ¡Ahora sí! Ahora sí Capturamos este trocito Guardamos Cerramos Y a tuitear Contenido gratis Ya le di me gusta Dios, que velocidad mate Soy argentino Disfruto más esto que nadie Yo pensé que los argentinos Cuando tenéis un equipo Aunque sea brasileño Por ahí Les apoyáis No sé Nosotros cuando tenemos Los portugueses Jugando cosas importantes Les apoyamos Fue muy bien Aunque es muy monótono Para él son Ocho horas Dándole a un botón Uff Uff Jordi Para sacar con la cabeza Como un cencerro 30 segundos para entrar En un punto Y me parece a mí Que el que tiene que marcar Las diferencias Es el que va por palacio Sirson ha matado a Nak Breno consigue matar a Tapsen Recuerdo que el jugador Del palacio Es el que puede cambiar todo Uy, Gate Uy, Gate Que tarde ha ido A puntito de morir Simplemente por trabarse Y el T4 ha caído Quedan 10 segundos No entran 8-1 Ah, bueno, Jordi Si puedes escuchar podcast Y movidas Ni tan mal Counterterroristas Win No entran 8-1 ya Señores de Made in Brasil Esto va de anotar rocas Gate debajo de palacio Sirson con el OVP en CT Sirson que creo que ya ha pegado el primer disparo No sé si va a volver a asomar Gate flaseado Gate no encuentra la salida La ha encontrado Pero Breno ha estado atento Para que no pueda huir Iquito abandona el side Perdón, Sirson Abandona el side Pero, nada que no plantes ahí Bueno, aquí ahora Porque hay un humo Si no, igual tampoco Buena de Tarzan Está cegado 3-3 Con éxito a 24 de vida Esta vez no llega nadie por las espaldas Le pillan con un humo en la mano No me entero de nada 1-1 Eh... Exitándose la vuelta entera ¿Van a saber que está en rampa? Se lo huele Tizian Que ha tirado, por cierto Humo al C4 Pero no la ha tocado Va del tirón 4 segundos 3 segundos 2 segundos Éxito que dispara Éxito Que falle y ronda Para Big Yo se abrigo por los streams De P2 por la tarde Y por las mañanas Hablando con el jefe Bueno, pues si Tienes alguien con quien hablar Ni tan mal A poca se llamaba el coach De Mid in Brasil ¿No? Un rusa Un rusa Gate que vive debajo de palacio Gate o está debajo de palacio O están andamios Dos bajas Que se ha llevado esta ronda Y atentos porque es un doble AVP Al retake A todo esto A todo esto Made in Brasil Hace cuanto que no va A la bomba de B Insoportable game Pero es que No ha cambiado Su defensa Lleva yendo a bomba O sea, lleva jugando ahí Ni sé Falla Quito Eso sí es sorpresa Pero si son justos Se hable también desde jungla Última para Quito 10 a 1 Y los brasileños hoy No están nada Nada contentos Es que O está debajo de palacio O está encima No hay más Donde buscar No pensé que si era tan fácil Yo tampoco Pero hay que decir que Ayer G2 Puso de su parte Para que Made in Brasil Anotara rondas Se mantiene el WP En Big En Made in Brasil Aparece el de Yel Y Silsson Que piquea ya desde Kone Donde por lo pronto No voy a cruzar a nadie Pero tiene que estar atento No voy a ser que algún jugador Se salte el humo de corta El de Fanatic Y all right De Isaac 13 meses ya Isaac aquí Grande Isaac Y muchísimas gracias Por llevar más de un año En el canal ya Le ha visto Le ha visto Pero tampoco se atreve A esperar mucho tiempo Muchas gracias Isaac 5 contra 5 Quedando un minuto Esto ya es Esto es raro Y también es raro Que Gale No esté En apartamentos Está en conector Ahora O sea En apartamentos No en Debajo de Palacio Ay que timing Silsson Al palo Ah que se ha echado Para atrás Yel al final Es un fake En A Pero Tizian En B Aún tiene Una incendiaria Taggeado Nak Muerto Breno 20 segundos Tizian Con la baja Al C4 Caído Y solo hay un jugador Que pueda intentar La ronda Que es Sizz Que ha entrado Un punto Que se ha dejado Al C4 atrás Quedan 10 segundos Muy buena baja De Sizz Para matar a Quito En este ratito Tizian Se ha subido A esta furgoneta 8 7 Ya no plantan Y ya no plantan ¿De qué van Lo de la Esports City League? Pues Tato Es básicamente Una competición Que se va a hacer En España Por provincias O sea Habrá un equipo Madrid Un equipo Sevilla Y va a haber De CS Va a haber De un montón De cosas Yo obviamente Estoy Esto igual CS A tu piso De hecho Hoy he anunciado Los premios Pero tienes la info En el comando Ecl En el comando Ecl Lo tienes Eso sí Para CS He leído hoy Que van a permitir Tres de una ciudad Y dos de otra Se han terminado En Twitch Pues no tengo ni idea Cómo lo van a montar Tato Pero creo que hay Rollo finales presenciales Y bastante Hoy han anunciado Los premios En la cuenta de Twitter Y a jugar otra vez Quedan tres rondas Hay alguien ¿Hay alguien que le haya metido Rollo muchos puntos A Medin Brasil? Mister Serrano Treinta mil Vale Humilde Humilde Por si sonaba la flauta Está Mister Serrano Por el chat Sí está 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 Por el chat Mister Serrano Por favor Da la cara Da la cara Mister Serrano Vaya unos coops Si es que encima Se están gustando ya Mira, mira Cómo sonríe Sabe que le ha pegado una Además parece Que lo ha hecho Como sin apuntar Mirad Venga Para ti Ni idea Luisín Si se veía la organización De la IEM Fall Suecia Pero creo que IEM No lo ha dicho En ningún momento Pero bueno Ya te lo digo yo Víctor Han perdido O han ganado No han perdido G2 ha perdido O sea ¿Por qué es que además Dije Si G2 pierde Se van a acordar De la ronda Del miras Que no les da tiempo A plantar Pues han perdido Es que va Va todo Vige En un DM Piqueándoles Buscándoles Piqueando ahora Por parejas Aquí vamos a ver Los tapeos De Tapsen Tapsen Como habéis dicho Por ahí G2 G2 habla alemán Si Lo aprendió En el cole De pequeño No sé No sé si tiene Un alemán Super fluido Pero sí Es que ya Flaseados Pues tiene que ser fluido Porque en la entrevista Dijo que iba a dar Calls junto a Tapsen O sea que iban a Llevar los dos El equipo Ah Tiene uno en Tetris Y no lo sabe Pero Pero la info Dos parados Quedando Éxito a 100 de vida Y Siza a 22 Y Sison Llegando por la espalda Con el AVP Va a ir por palacio Ha habido muchas rondas Que Kito ha llegado Por la espalda Pero la ha hecho por rampa Nunca por palacio Va con la Deagle En vez de con el AVP Tizian viene Desde Konek Esa piña Y a por el último Que encima está tocado Fua Que bala de sismo Es que van Van solos No esperan No esperan Ni al compañero Ah Que es cambio de lado ya Que rápido se me ha pasado Lo digo en serio Es cambio de lado ya En ese lugar It's only Once The web The web The web ¡Suscríbete! 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 Es que, o sea, es que ni me he enterado que se había acabado la primera mitad. De repente veo a Gates levantarse y celebrarlo con sus compañeros. Y luego, pues no sé No ha sido para tanto la ronda Pero claro, era porque era fin de primera mitad Hago que ver que ha ganado Nip Bien, pero alguien me puede decir ¿Qué ha hecho Nico? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Nico? Ronda de pistolas Si le gana Big Esto ya Podemos decir que se ha acabado Entra de nada Y los de Big obviamente quieren acabar cuanto antes El que está en Nip ya ha muerto El que estaba en Firebox también y queda el que Está en CT que huye porque pie es para que os quiero Y también muerto Mira, 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 van a por ellos Van a a que no jueguen siquiera A que no jueguen 15-1 Llevamos de partido ¿A qué hora empezó? Empezó a I-35 Son I-5 30 minutos All right All right El Borse El primer sub de El Borse Muchas gracias El Borse Por ese sub Bienvenidísimo Tu nuevo micro Reluciente Millones de gracias Millones de gracias Borse Muchas, muchas gracias Bueno, cuidado que se ven en la típica ronda de las Digels ¿Eh? Que gana Made in Brasil Salvo que Sirson Cluché un 1 para 4 6 balas Hola de foul 3 balas 10 de vida Y se acabó Bueno Eh... Modo anti-spoilers Porque... Resultado muy ajustado No, Mark Ahora no ha habido corte de Movistar, ¿eh? Creo que no Vamos Ah, Seitan así Ah, pues parece que sí Klaus Para Big Ronda Que se va a llevar Made in Brasil Quedan 12 12 más Mira, mira Hay sonrisas Hay sonrisas Hombre, honestamente Si esto lo pierde Big Va a ser recordado Por los siglos de los siglos Amén Recordad que Bolts No ha podido viajar Por COVID Y Chelo Porque se está recuperando De un accidente De tráfico Cuarta de Made in Brasil Porque mi hija Ha decidido comprar Tegels en esta Quieren cerrar Y quieren cerrar Con todo No es como en el golf El que menos tiene gana No Va a ser que no Ronda importante Primera compra Primera compra de Big Los de Made in Brasil Que han anotado ya Tres ronditas Y puede que Les haya dado ánimos Para seguir luchando esto Va a ser un poco tarde Pero bueno Acá sabir Se acabó la mentira Todos sabemos Que esto se acaba Cuando vigiera ¿Verdad? Y él va apuntando Las cartas De sus compañeros Para entretenerse El cual ya está Analizando a G2 No tiene Vamos Seguro más que analizado Mirando la guía De la tele A ver si le da tiempo A poner Alerta Cobra La serie guapa ¿Eh? De Alerta Cobra Que encima es alemana Claro Tremenda Esa serie La de dinero Que gastaban En coches En esa serie Me ha dolido A mi Vamos a acabar A ver lo que es capaz De Gaze No, perdón No es Gaze Es Es Sirson En corta Sirson En corta Ha matado A Exit Sirson En corta Ha matado A Breno Va a quedar Solo Yel Busca al Walvan Para impedir El plan Te le salen Desde Palacio Uno para Tres Al primero Se lo ventila Busca la doble No puede Se acabó Primer mapa Para mí ¡Suscríbete al canal! Perdón, el mute Que lo descade, que lo ha puesto Isma Y que lo ha puesto también Alonso Que muchas gracias a ambos Y quiere decir que efectivamente el partido de rey desde mañana Pues se vuelve mucho más importante 1 a 0 para Big He puesto en la imagen El 1 a 0 hace En el cambio de lado he puesto el 1 a 0 En el cambio de lado Tenemos pequeña pausa Y atentos porque ahora nos vamos Al nuque Que ha elegido Big Al nuque Que nunca ha jugado Made in Brasil I was found here You come around here I was found here You come around here I was found here I was found here You come around here You come around here You come around here I was found here Is it a 없어? Gracias por ver el video. 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 ¿Ustedes... ¿Veis... Y... 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 Ha habido dos resubs Ha habido uno de Cepciscla Cepciscla, ojo nunca lo sé pronunciar Con el tercer mes y el micro de bronce Y el de Darth Moriarty También tercer mes Muchísimas gracias a los tres últimos subs Incluido el de Bastida que ha sido el que me ha hecho recordar Los otros ¿Qué me he perdido hoy? Pues te has perdido un G2 snip Bastante interesante Sobre todo el último mapa y el mirage Y... Y en este primer mapa no te has perdido nada Porque ha sido 16-4 para Big Y ha podido ser 16-1 perfectamente Buen doble pick, uno por arriba Otro por abajo para seguir manteniendo El 3 para 3 Y todo el paseíto que se está dando Sid No sé si va a valer de... Bueno, está valiendo Ahí está, llega por las espaldas Mata ya a Sirson Breno sobre Tapsen Y Gade, el último integrante Cae también, segunda ronda para Midi Brasil Y les toca hacer full eco de nuevo a Big ¿Qué tal, Divais? Pues en el mirage perdidillo La verdad El resto va No te va Pues Tizian yo creo que iba con intención de colarse a B Pero sin un humo ni una flash Mal Pues les han quitado una M4 No sé si va a alcanzar a pillar la Gade Pero eso era una rica M4 para el resto de la ronda Los partidos de mañana hasta que no acabe este No lo sabemos Primero se juega el G2 contra el que gane aquí Y luego el Nib contra el que gane ahí Así que Quitará algún arma en algún momento ¡Ay, Breno! Lo ha pillado Y Breno vuelve A buenas horas Chelo y Wolf Están en Brasil Uno por COVID Y otro recuperándose de un accidente de coche Que tiene el cuello por lo visto Mal Tres a cero Ganándome Y en Brasil No han ido por delante del marcador Nunca En todo lo que va de serie Siempre han ido por detrás Primera compra de Big AVP en Sirson Ojo con Sirson Con el AVP Nuke Que es uno de los que mejor se lo pasa con el AVP Tizian ya Abriendo el solo Metiéndose en garaje Limpiando Ganando muchísimos metros Para sus compañeros Y sobre todo Mucha seguridad A la hora de moverse por fuera En caso de que así lo quieran necesario ¿Te gustó la Milanesa La napolitana? Sí Pero He de decir que Estaban más ricos Los cachos en los que había menos carne Pero sí, sí Me gustó Me gustó bastante Muy No sé Es como una No voy a decir una pizza Pero no sé Estaba rico Ahora me falta probar la de pollo Que seguramente me guste más Pero bueno De esa no hay aquí Me parece Si yo causo un accidente de tránsito Ejemplo Me cruzo el semáforo en rojo Mi organización también me da castigo Si es un accidente Lo normal es Si es un accidente Yendo a trabajar Te lo paga el seguro Si no Pues un lucro El 4 ha caído Ya no han visto al de vigas Les falta por limpiar a Sid Que ahora Gaze subiendo la mira No le ha dado Ni media oportunidad De disparar siquiera Ha tenido que flipar Esto termina 16-3 Eh... Hombre No sé Vamos a soñar un poquito ¿No? Luis Sárez tiene un restaurante De milanesas En Barcelona ¿De verdad? Solo de eso Fútbol ¿Te sancionan fechas? ¿O te descuentan sueldo? Nah, no creo No lo sé No sé cómo funcionará All right All right Aspi Aspi Te tengo que mandar un DM Muchas gracias Aspi Felicidades por el desempeño Del nene en la Blast Gracias por los 33 meses Eh... Aspi Que sepas Que Si A ver Tengo que Tengo que pensármelo Pero no me importaría Escaparme Del 26 de diciembre Al 30 A Suecia Sí En diciembre A pasar frío Ya te hablaré por DM Hombre Aspi Te lo digo porque Igual necesito un sitio Donde dormir Es que no sé Ni dónde vivís Es que ni siquiera sé Si vivís cerca De Estocolmo O hay que viajar O sea Es que no No lo sé No lo sé Por eso digo Que ya te hablaré Pero Aspi Me lo llevo O sea Aspi le voy a decir Que elija un sitio Para irnos un día De comida Eh Que pago yo Pero si iba a mullar Quito Quito iba a mullar El sur de Suecia Y unos 500 kilómetros De Estocolmo Perfecto Encima de aventuras Me parece perfecto Me voy un día Quizás a Estocolmo Rollo para verlo Y demás Pero Uh Vas a Suecia Pitu Pues no lo sé José Luis Me gustaría Me gustaría Acabo de ver Un segundo Tengo 80 fotogramas ¿Por qué? Ah En algún momento Mi internet ha decidido Tener 80 fotogramas Muy bien No sé cuándo ha sido No, no Para el Major No, para el Major No Igual ha sido Cuando Shaitan Antes ha dicho Mini F Mire Pues Pero bueno Así Ha notado Mini Brasil Poco se habla Que ya son 4 Que a Big Le está costando Un poquito más De los que pensaban Quizás 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 ¿Sirson es un Open infravalorado? No ¿Qué ganas de ser europeo y poder decir Hoy me voy a Suecia a comer con un viewer Y en tres días me voy a Portugal a ver unas carreras Ahora que me voy a Francia A ver, no es así No es así, por Dios Sí que es verdad que Estamos más cerca seguramente Que vosotros de un país de otro en Latam Tenemos más facilidad para movernos a culturas Completamente distintas Pero no es así No es tan exagerado Como lo pintáis Pero sí que es verdad que Yo conozco gente Por ejemplo, los vuelos desde Santander a Londres Y desde muchas partes de España a Londres Están súper baratos Gente que se va por la mañana a Londres Coge un avión Son dos horas de vuelo Y vuelve por la noche Eso lo hace mucha gente Aspi de momento No No es mi intención Me gustaría darlo Pero estamos aún luchando Pero a ver si se puede viajar Se puede viajar en Europa Y tenemos vuelos bastante baratos Dos horas de vuelo Y una de tren para llegar al centro Sí que está lejos el aeropuerto No he ido nunca a Londres He estado en un montón de países de Europa Pero en Londres no De venir al aeropuerto al que llegues En Moscú, por ejemplo Hay tres aeropuertos Que una vez hice escala en Moscú Y estuve mirando si podía pasearme por Moscú De la que hacía escala Y por horas y demás Y... No Mira, hice mi power Yo me fui un día Desde Asturias A Burdeos A cenar Y volví Fuimos mi madre y yo A los dos días de sacarme el carnet En Praga ya he estado, venteo En Praga ya he estado No quiero repetir países Pero en Praga ya he estado La ira Katowice sería... Fuá Ojalá un día ir a Katowice Para castearlo allí Ojalá un día en el medio Se haga en Latinoamérica Pues dicen que el año que viene Según SL Están hablando con Valve Para hacerlo en Río A ver, no es Argentina Pero por lo menos No os tenéis que comer 12 horas de vuelo Lo pasé que en el Interrail Por Europa Gracias al... Te ganaste un Interrail Gracias al Rasca Yo me lo hice yo Bueno, lo mío fue una mezcla De Interrail Blablacar Autobuses ¿Será que pasó con Bolt y Chelo? Eh, sí Bolt tiene COVID Y Chelo Accidente de tráfico Y poco a poco Viz que ya se va acercando Al marcador de Made in Brasil Ya están a una Sí, thank you Y así hasta el infinito Menos mal que queda poco Más a pregunta ya Chelo está bien Pues no lo sé La verdad Sé que algo en el cuello Le ha ocurrido Estaba un día en la terraza Tomando algo Me pillé 20 euros en Rascas Y uno de ellos Me dio un premio de 7000 Alá, chaval Ah, yo nunca hago esas cosas Por eso nunca me tocan Pero, joder Eh, me parece que hiciste Muy buena elección Para gastar parte de ello Muy buena No sé cuánto te costó Pero yo estuve Lo mío fueron 21 O 22 días Danzando por Europa Recorriendo 5 o 6 países Y me costó todo Vuelos Interrail Hostels Fiestas 2000 euros Yo creo que no he llegado 2000 euros lo que me gasté 1500 quizás 3 meses Y gasté 3000 Entre trenes Bueno, perfecto Bien, me parece bien 1000 al mes Por recorrerte todo Perfecto 3 meses por Europa De YOLO Imagino que como yo Con una mochila Y lavándola En las lavadoras De los hostels Me alegro Son experiencias Tío Que merecen mucho La pena vivir Lo mejor de mi vida Pues Y mi power Yo hice lo mismo También Pero más cortito En Asia Taiwán y Japón ¿Quién necesita hostels Cuando puedes dormir En estaciones Abrazado a la mochila? Eso lo hice En el aeropuerto De Taiwán Por ahorrarme Una noche O sea, fijaos Fijaos lo que es Viajar de pobre ¿Eh? Por ahorrarme Una noche De hostel Cogí un vuelo De Taiwán A Tokio Que era las 5 de la mañana E hice noche En el aeropuerto Y una noche menos Nosotros por fin De bachillerato Y vamos a ir Por toda Bélgica Y Holanda Y un día antes De que captaran Un paz Pues a mí Holanda Me encantó De verdad Rotterdam Es un sitio Que me flipo Pausa Vete pa' Latinoamérica Tengo muchas ganas De hacer una de esas Pero siempre he querido Hacer primero Centroamérica No sé por qué Me llama más la atención Centroamérica Bueno, bueno El señor naranjo 27 meses Ahí tiene Susu Mi buen señor Así me gusta Que se me trate De mi buen señor Otra vez tarde Pero los aeropuertos En Baggedland No me ayudan Primer match que agarro Pues señor naranjo Has venido al peor de todos Créeme Al peor de todos Muchas gracias Haber estado en Delft Pues no me suena Arvidax Ahora mismo He estado en ¿Qué es Delft? No sé Rotterdam estuve solo Un día me parece Sí, un día Pues tenía casa Y un amigo Me pude quedar allí Un día Lo justo De ir por la tarde Dormir Ver la ciudad Por la mañana Y largarme Por la noche Nada Cinco Cuatro Vamos ya Con cuatro consecutivas De Big Ah, es donde trabaja Astrid Ya decía yo que me sonaba Ese nombre Pues no, no he estado No he estado Y no, Nico Estados Unidos Nunca he estado en América En ningún sitio de América Nunca he cruzado el charco Sí, Arvidax Yo he visto fotos Que me ha mandado Astrid Y demás A un grupo que tenemos En común Y... Es idílico Es la paz Le queda menos de un minuto Seed se quema ahora Seed se delata Seed a 30 de vida Y esa SG Que tiene Seed Es la que tiene que cambiar La ronda Pues ya está 20 segunditos Todavía la pueden liar Breno pillado Otro más pillado Queda en el punto exit Defendiendo Con la M4 10 segundos nada más Que lleva el C4 Nadie tiene el C4 ¿Dónde está el C4? Ah, bueno Hace falta el C4 Y ya son Cinco Consecutivas Bueno, he notado Cuatro en un mapa Que nunca juegan Estoy gratamente sorprendido Elígele de Big Tabsen y Gate Más Tabsen Pero Gate dijo Que venía A ayudar también Y hacer DGL un poco Hoy No creo que esté Gate haciendo mucho La verdad Para saber Dónde está Santares En el noticiario Lo podéis saber Bueno Ya dónde va Ese noticiario Con lo de la noticia Santares ¿Dónde va Ese noticiario? De Trafford ¿Cuándo juego Lo importante? Pues han jugado Closes de la IEM Y les ganó Les ganó Riders De hecho Gracias a ganarles Riders está en la IEM ¡Ja, ja! Ay, qué ganitas De esa IEM Por Dios Que encima Empieza el miércoles Yo pensé que empezaba El martes Empieza el miércoles O eso creo A ver Según HLTV No, empieza el miércoles Un día más esperando Y una ronda más Que va a anotar Medi Brasil Porque ya no hay tiempo Un grupo Sí, va Facilísimo Heroic Astralis Complexity A ver Da igual Da igual el grupo En el que tocáramos Da igual Y vamos a recibir En cualquier grupo La IEM es online No Es en Suecia Y todos los partidos Veo uno En fase de grupos Eh, la IEM En el canal De ese de España Como octavos Cuando viajes Consulta con la compañera Los stop over Es una escala larga De las que te ponen Hotel para que conozcas El destino No está mal Pero no hay escalas Tan largas Mi escala más larga Y fue a propósito Fueron 20 horas Pero a propósito Horario mañanero La IEM Eh, va a haber todos los horarios Naranjo No te preocupes Ya lo verás Si necesitas por la mañana Va a haber O sea, tú tranquilo Ok, tiene que llevarse A dos Uno A ver el segundo No Pues van a entrar en agua Es que no les queda tiempo Es que les quedan Solo ocho segundos Tienen que plantar del tirón Y no se puede bajar Sirson Encima Sirson muere Pues hasta aquí la ronda Empate a 6 ya Al contrario Es que Tranquilo naranjo Eh, vas a tener Todas las horas Yo aún no tengo Los horarios Pero intuyo Que A mí Solo te digo Que me han pedido Horarios De mañana A tarde y noche Así que imagínate Correcto Caspersito El partido está siendo infumable Lo siento mucho Pero entre Big jugando Tranquilitos De repente Mete dos Medin Brasil Y cinco Seguidas big Y todas las rondas Decididas prácticamente Todo el rato Volándose a un jugador En algún sitio Tío Al menos Al menos ha estado Atento Breno Esta vez Tres para tres Porque también Ha habido una baja Por ahí De exit Pero es que los de big Entran todo el rato Por fuera ¿Qué partido? A ver si el cambio De lado Por lo menos Esto se Se alegra Un poquito Thank you Valve le ha contestado Un tweet A Spoonjay Ha puesto un tweet A Spoonjay En plan A ver cuando sacáis Lo que vayáis a sacar Y ha dicho Val No sé por qué Hace suposiciones A que le ha contestado CSGO A Stunai Con una foto De Spoonjay O sea Ahora Lo voy a enseñar Lo tengo que enseñar Bueno Pone Spoonjay Este tweet ¿Vale? Es una foto de él Y pone ¿Dónde está El update CSGO? Le contesta CSGO Estás asumiendo Muchas cosas Spoonjay Chat Bueno Al rato Pone Stunai Otro caster Un tweet Por favor Sacad la actualización Y CSGO Le responde Con esta foto No es bueno No es bueno Tenemos O sea El CM de CSGO Es el CM más troll De la historia Contestando Con la foto De Spoonjay A Stunai Carles Tenía el móvil En la mano Ahora O sea Dime ¿Dónde quieres que mire? Vamos Con la entrada En A NAC Cegado NAC Cegado Ha gastado A su compañero Empate a 7 ¿Qué hace? Y un ray de Cebasan Regalándole el sub A Milton Millones de gracias Cebasan Por tu octavo regalo En el canal Oh Me acaba de llegar La notificación Me muero Me muero Muchas gracias Carles Por el Tweet Bueno A Winrich Lo ha puesto ella Pero tú me has avisado Muchas gracias Me han mandado Carles Y Winrich Un tweet De su ATT Viendo CS Súper pequeñito Mirando a la tele Atento En el sofá Se va a llevar Medin Brasil La ventaja Al cambio ¿Qué está pasando aquí? Spoiler Medin Brasil Saca cero rondas De terror Pues llevan 8 de CT Bueno todavía no Pero huele a 8 de CT Y ahora huele más ¿Cómo me ha pasado De ser súper secreto Callados en redes A esto? Siempre han sido así Pasa que tienen épocas No dicen nada ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es que... Me parecía salsa picante ¡Nactimel! Si es Berlín, tengo muchas teorías ¡Ja, ja, ja! Más uno, más uno Siete a ocho Alguien dijo por ahí Que Medin Brasil no iba a anotar Ni una ronda de terror La de pistolas Es la primera Y entre comillas La más fácil Un jugador que ya se cuela Lo ve Tapsen Pero consigue entrar de todas formas ¿Gate? ¿Pero dónde viene Gate? Que viene de rampa Y Quito también Han eliminado un jugador Medin Brasil planta al C4 Va a jugar al Ritek El equipo alemán Tapsen con la baja de SID Quito con la de Breno Las USPs funcionando Tapsen y Sison que cierran Ronda limpia En la que hay tres jugadores Que no reciben daño en VIG Además Dime, Patricio Es algo para despertarse No recuerdo cómo se llama No sé Ah, tu curiosidad Dico para Made in Brasil Eh, había Ya imagino que sea legal Patri Ya imagino que sea legal No creo Que se ponga a tomar cosas ilegales En mitad del stream A mí por el color Y por lo que ponía En el bote Que no sé si ponía algo así Como hot O algo así Me parecía Una, pues no sé Una salsa picante Tabasco O algo así Claro Te metes un Bote Tabasco Ya te digo yo Que te despiertas Como ha escuchado La puerta La va a cerrar de nuevo Yo creo Sí La cierra de nuevo Se va de ahí Se la van a volver a abrir Buena chincheta de Sirson Que además va a buscar también Al que está en silo Y Sirson que busca No tiene miedo Sirson Claro Que estamos con las diggles Nos había olvidado Lo de las diggles De Medim Brasil Ahí va Oye Sirson no sonríe Ni por recomendación Del médico Es que encima Ha pinchado a Sif No es que Es que Ha matado a Tabasco Pero también ha matado a Sif Para Diabli El primer sub De Diabli En el canal Muchas gracias Bienvenido Diabli Que además Justo ha preguntado antes Que como se podía suscribir En el móvil Con Prime No sé si al final Está en PC Y lo ha hecho desde el PC Pero muchísimas gracias Por el sub Diabli Bienvenidísimo Parece que plantan en B Han entrado rápido Solo quedan Tres jugadores con vida Los tres en bomba de B Ahora que Ahora que Que hacías en clase Viendo el stream Por Dios O encima Llegas a casa Para el peor partido Tarsen ¿Qué? ¿Qué pretendía Tarsen? Quito está FK Quito está FK Quito va a morir Y Tizian Y Tizian también está FK ¿Qué ha pasado? Se les ha caído A los de Big Se les ha caído La bootcamp Eh, vale Vale Me dicen que la pausa Es cortita ¿Qué locuraría si Muestra gana La I en Fall? Literalmente Y digo Literalmente Y aquí sí que lo uso bien Lo que queráis Pero no va a ocurrir O sea Me tiño el pelo de azul Me lo rapo Me tatúo el logo de Raiders No, el tatuaje es el logo de Raiders No Eso no Tatuaje no Porque para mí los tatuajes son Algo Le tengo mucho respeto a los tatuajes Eso no Eso no Eso no Vamos Rapparme ya Le estoy viviendo toda la vida rapado Regalas mil subs No hombre, no Entonces luego me voy a estar del pelo ¿Cuántos años tienes? 30, sí Pues ya se ha recuperado todo ¿Dónde están los de que Made in Brazil No iba a anotar Ni una ronda en el terro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿He dicho Raiders? ¿He dicho Made in Brazil? Ya no sé qué digo Ya no sé qué digo Quito sí sabe lo que hace Dos bajas con la Deagle Se juega un partido de fútbol si gana Raiders Pero chaval Marquito Que yo soy el portero de fútbol ¿Eh? ¿Qué te piensas tú? ¿Qué hablas? Que no vea fútbol ahora es otra cosa Se están viniendo todos a arribísima All right Real Ender Regalando un sub Que le cae a Tuki Gamer Por primer mes además Por su maravilloso comentario No sé qué ha dicho Tuki Gamer A ver Que 30 años Yo le daba 45 Y le cae a un sub La madre que lo parió Muchas gracias Real Ender Te coges el coche Recoges a Ferios Venís a Coruña Yo os llevo a la mejor cervecería del mundo Eh... No estaría mal No estaría mal Además a mi Coruña me gusta mucho Bueno pues parece que cuando los jugadores de Big tienen internet Eh... Las rondas son más fáciles Y pausa Que ha dicho que los llevo bien No eh Va a ser que no En su día En su día Parecía más joven Bueno si me rapo Me afeito Y vuelvo a tener Eh... La carita fina Que tenía antes Pues sí Me apunto a la cervecería Soy de Coruña A mi Coruña me gusta mucho O sea Viviría en Coruña Si no fuera porque es mucho más caro Que donde vivo ahora Me podría afeitar Si gana Raiders Llevo sin afeitarme Uf Eh... Dos mil Quince quizás Me la tuve Me la tuve que afeitar Por... Por un tema de trabajo Ni estuve sin embargo Una pequeña temporada Si gana Raiders La IEM Regalo aquí Claro, claro Que prometer Si gana Raiders La IEM Es relativamente fácil Que ojalá eh Así lo digo Sería vamos Cuarenta mil viewers En el España Buah All right All right D-M-N-V-R-N Tercer mes y micro de bronce Siempre que paso por aquí Se me cae Espero mi... Espero mi presidente No se enfade Ahora sí Eh... No lo he entendido Supongo que te han regalado Todas y nunca has podido dejar el Prime Puede ser Muchas gracias Igualmente El Sirson va a dejar de jugar con Scout Alguna ronda Mira la ronda que viene Bate la VP Si redes clasifica al Major Me tatúo tu nombre Cuidado gordiño Con lo que deseas Que las cuentas están ahí Lo que no está Es el terro de Medin Brasil La única ronda Que han ganado De momento Ha sido la ronda Que a los de Big Se les cayó internet Suena feo Pero es así Menos de medio minuto Y el C4 Lo tienen aún atrás Están entrando En Asin C4 No sé si lo saben 10 segundos Ahora coge el C4 Sif Pero ya no plantas Pero que Se han dejado el C4 Atrás esta gente Ay Ay Muy duro En un 3 para 3 Dejarte el C4 atrás Dejarte el C4 Alcanzio Y ahora claro Han querido entrar rápido Para aquello de no dejarse el C4 Pero queda Siza 8 puntitos de vida Con que una bala de Tarsen Le roce un tobillo Nos vamos al 12 a 9 Está siendo burillo ¿Miria está clasificado? Sí, pero tienen que jugar mañana Ese best of three raro que no vale para nada El de las 8 y media El de quedarnos aquí esperando Hasta que se juegue el partido Ahí está el de captura A ver, ¿qué ha dicho? Si Raiders gana algún mapa En la IEM me suscribo por 6 meses Arielito, tío Estás fichadísimo ya, eh Arielito Lo voy a apuntar De hecho, mira, voy a hacer captura del mensaje Ahí está Me la guardo Bien, ya está guardado Hombre, algún mapa Yo creo que sí que ganamos ¿No? No 14 a 9 Fuegote en Big Sigue siendo La ronda En la que se le cayó el internet A Big La única que ha notado Midi en Brasil En el terror Te va a ver más Arielito Puedes empezar ahora Con el primer mes Así ya luego Solo te quedarán 5 Sí Sirson le ha pegado Defecto a la bala Menos de un minuto ya Bueno, un minuto Ahora Menos de un minuto Sí Los grupos de IEMFOL Es todo B1 Dios, que son hasta aburridos, eh Señores de Midi en Brasil Sí que no están haciendo nada Pero nada Gualbas de un lado Gualbas del otro Tapsen que se aburre Mata a Nak Se iba de viaje 5 para 3 Y es que todavía le queda utilidad Para defenderse Nada, nada, nada Sí, muerto All right Alcohólic Geeks El segundo mes El mes importante El de Alcohólic Geeks Muchísimas gracias, tío Por los dos meses Dice Ole, ole Pues ole, ole Los caracoles El siguiente nuevo micro Y ahí tenéis lo que decíais La atravesadita de Sirson Fácil, buena, eh Última estaba agachado Breno Va a hacer un vídeo explicativo De Lionfall No, que paloba Porque no tiene mucho sentido O sea, no tiene mucho misterio No me da para hacer un vídeo ¿Será GG? Debería ser GG Que la única ronda Que hayan metido A ver Que se llevan nueve rondas De momento En un mapa que nunca juegan ¿Lo va a mullar? No me lo creo ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! Y el tío mata también a Sizz Muy bonita forma De terminar Demostrando la superioridad El último es de Tapsen Sirson Que ni siente Ni padece Ni sonríe GG GOSSI ¡Gracias!